¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Otro día más con ustedes. Bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje. Maquillaje en el rostro, pero lo vamos a hacer con globitos. Bueno, creo que con globitos sí se puede. Bueno, yo la verdad soy bien positiva en esa parte. Me gusta siempre poder... Bueno, yo como les digo, trato de ser siempre positiva en lo que es siempre cuando voy a probar algo. No quiero tampoco siempre ver el lado malo tampoco. O sea, sí hay cosas que tal vez no funcionan más o menos, pero hay cosas que sí. O sea, si tú las tratas, claro que van a funcionar. Bueno, hoy día vamos a hacer maquillaje con globitos. Así que vamos a inflar. Voy a hacer mi... como que mi globito para poner base. ¿Ok? A ver. Tengo un... este... me puse esta... ¿Cómo le llaman? Es como un bálsamo, pero a la misma vez te hincha los labios. Así que es como un brillito. Bueno, ahora sí. Ahí está. Ahí tenemos nuestra Beauty Blender. Bueno, vamos a hacer esto primero, pero voy a poner primero mi líquido. Yo luego, después les voy a enseñar cómo lo hice yo. Porque yo lo combiné con unas... ¡Uy! Con unas lociones y quedó muy bien. Me gusta cómo quedó. Vamos a ponerlo en el rostro para que nos hidrate y también nos ayuda a... A que, bueno, cuando te vas a poner la base quede mejor y no quede así como que media reseca y esas cosas, ¿no? Ok. Vamos a comenzar a aplicar esto, pero lo voy a estar aplicando con pocas cantidades. Vamos a comenzar con un toquecito. Me da risa lo que es, vamos a poner. A ver, vamos a ver si es que funciona. Este me gustó más que la... Esa esponja en silicón. ¿Vieron? Porque con esto tampoco no retiene tanto el esto, solamente que se mancha un poquito, pero no es casi nada, ¿no? Pero quedó bien. Ahora voy a utilizar otro pocotón más. Y vamos a hacer un otro rostro en otro lado. Bueno, ahora voy a hacer otro globito. Chiquitito. Bueno, lo bueno es que puedes hacer tu medida. Voy a agarrar, ya que tengo lo que es mi base, bueno, al menos ha agarrado en algunas zonas. Solamente que ahora voy a agarrar un corrector. Y voy a agarrar, lo voy a agarrar, lo voy a poner aquí. Lo único que hace es los soniditos nada más, pero... O sea, no está tan mal que digamos. O sea, no sé, yo no lo veo tan mal. Voy a agarrar ahora lo que es mi paletita de contorno, pero lo voy a intentar hacer con polvo. Porque cuando lo hago con crema, siento yo que es mucho más cargado el maquillaje en el rostro y no quiero tan cargado. Así que en este caso voy a estar utilizando... Lo que me llama la atención es que se seca. Aquí se seca, miren. Tengo que hacer otro porque se rompió mi otra piel. A mí me ha hecho dar un brinco porque no pensé que se iba a romper, pues chicas. Voy a agarrar este. Vamos a ver si es que agarra un poquito de ese. Agarra poco, miren. O sea, lo agarra ligerito. O si lo agarra, miren. Ahora vamos a hacer... Una locura. Ahora sí. Ahora vamos con el otro lado. Agarro otro poco más por alrededor de la frente. Me da risa como suena. Bueno, voy a agarrar mi globo que apliqué en mi base y me vamos a difuminar. Todo esto. Ahora ya hice mi otro globo tipo tetita. Con su pezón incluso. Le ha salido pezón al globito. Bueno, vamos a agarrar este polvo suelto que yo utilizo. Y lo vamos a poner aquí abajo. Justo salió una tetita justo exacto para que entre aquí. Entonces está bien. Vamos a ponerlo por acá. Lo vamos a poner y luego lo voy a quitar con la brocha nomás. ¿Ok? Porque hay que quitarlo con algo que sea un poco más... Más ligerito. ¿Ok? Esto lo hago para entretenernos un ratito. O sea, no pasa... Al menos salir un ratito de lo normal. Que uno siempre anda con los maquillajes normales. Bueno, ahora voy a agarrar lo que es mi rubor. Para esto voy a estar agarrando este rubor que es terracota. Y lo voy a aplicar acá. Lo bueno que sí, coge el producto, ¿no? Hasta coge mucho. Bueno, acá he agarrado mucho producto. Bueno, vamos a quitarle el exceso al rubor. Ok, ahora voy a agarrar... ¿Dónde está mi... Mi polvito. Este suelto lo voy a aplicar un poquito acá arriba. Para que no se me vea... No se me vea tanto, tan fuerte que digamos. Ok, ahora ya este... Bueno, que ya tengamos todo esto. Vamos a poner un poquito más de polvo suelto. En la parte de lo que es la frente. Y acá. Pero voy a aplicar un poquito, ¿no? A ver, por aquí. Y bueno, ahora lo voy a dejar solamente unos segundos, ¿verdad? Ok, chicas. Ahora sí que ya tenemos... Bueno, para esto ya avancé mi ceja. Y voy a quitar ahora el polvo suelto. Con el globito no lo voy a poder hacer. Así que solamente voy a quitar el polvo suelto. Ok. Ok. Bueno, he tardado para quitarme bien el polvo. Aunque aquí, en esta zona, ha quedado un poquito más marcado. Voy a agarrar ahora un poquito de polvo compacto con esto. Espero que se agarre. Y voy a poner en algunas partes. Para sellar mejor mi maquillaje. Ok. 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 Creo que esa parte donde puse el iluminador no ha salido. No sé por qué. Bueno, yo agarré con este globito el iluminador. Y simplemente lo he estado aplicando así, a toquecitos. No sé qué pasó con la cámara. Igual acá. Aunque el super estornudo vino y... Uf. No me deja respirar. Bueno, ponemos el iluminador. Que bueno, a mí me gusta. Vamos a aplicarlo en algunas zonas. Y voy a agarrar con la tetita. De aquí. Uy. Ahí. Vamos a ponerlo... Aquí. Y bueno, chicas. Así es como ha quedado mi maquillaje. En algunas zonas quedó media como que manchadita. Pero... O sea, la base ha quedado bien. Agarré poco producto y quedó muy bien. Y bueno, pues no me quejo. Porque ahí ustedes ven el resultado. Pueden ver ustedes cómo ha quedado. ¿Ven? Porque incluso hasta el iluminador se ve bien. Porque no se ve nada mal que digamos. Y bueno, pues para qué. No me voy a quejar, chicas. El globo es la... Va a ser la nueva técnica. Ya nada que la silicona y nada por el estilo. Ahora va a ser los globos. Pruébenlo. Van a ver que va a quedar muy bien. Bueno... A mí me gustó porque... Él... Él... Pudo difuminar al menos bien lo que es la parte del contorno. Que bueno, no ha quedado tan mal... Tan marcado que digamos ni tan mal. Y ha quedado bien porque igual, como les digo, ha quedado lo que ven contorno, rubor y iluminador acá. Entonces yo lo veo bien. Así que... Bueno, así es como ha quedado mi resultado. Con lo que es este... El maquillaje en... Con el rostro. Solamente con... Chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. La verdad que yo moría por hacer un maquillaje con estos globitos. Y decía, claro, sí. ¿Por qué no va a funcionar si otra sí ha sacado un montón de cosas en este mundo ahorita? Y bueno, pues dije, ¿por qué no intentarlo con los globos? Así que ojalá... Ojalá que ustedes también se animen a hacerlo con globos. A ver qué tal, cómo les queda. Pero, este... No ha quedado tan mal. Para hacerlo primera vez con globitos ha quedado bien. Y bueno, chicas. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides, regalamos dedito arriba. Suscribirte al canal si es que no estás suscrita. Y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Y bueno, yo he cambiado el... He cambiado lo que es el horario de los videos. Ya no es a la hora de siempre. Ahora es otra hora. ¿Ok? Y también, este... Acá abajo puedes dejar tu comentario. Y también puedes dejar si quieres algún saludito. Así que, bueno, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.